Muy buenos días, soy Sonia Blanco y este es el mini aspirante del 11 del 10 de diciembre que además le he puesto un título como Smash ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Smash esa serie que estrenó la NBC el pasado 6 de febrero y que además lo he hecho en un huequito muy interesante que era precisamente tras la Super Bowl y en semanas sucesivas tras un programa de una gran audiencia como era The Voice igual que está resultando aquí en España Os hablo de Smash, que muchos de vosotros ya habéis visto porque hoy es el estreno en el canal Divinity es decir, en televisión abierta a las 22.30 de la noche y me parecía interesante resaltarlo para aquellos que aún no hayáis tenido ocasión de verlo Es más, yo ya escribía de ella en febrero, perdón, en enero de este año el 25 de enero de este año porque hubo un episodio, la Premiere se hizo primero en internet y por eso tuvimos ocasión de ver ese episodio piloto y posteriormente el estreno, como os digo, ya se hizo en febrero y la verdad es que yo me entré de casualidad no le había seguido mucho la pista a este proyecto y fue por unos comentarios a través de Twitter de Chica de la Tele y de Juan Luis Antunes que me dijeron que probablemente esta serie me gustaba mucho bueno, efectivamente yo ya a los cinco minutos tenía los vellos como escarpias pero también sabéis que yo tengo un perfil muy concreto de consumo audiovisual y que yo soy muy musicalera con lo cual era obvio que a mí Smash me tenía que gustar ¿por qué? porque Smash cuenta la historia de cómo se concibe o de cómo se crea o cómo se gesta un musical y en concreto además en este caso era un musical sobre la vida de Marilyn Monroe con lo cual, bueno, era imposible que no me gustara además, Smash llega en un contexto en el que habíamos tenido un año bastante flojo de estrenos de hecho yo comentaba en el artículo que lo único que era salvable de esa temporada prácticamente era dos estrenos británicos como eran Luther, una magnífica serie policíaca que os recomiendo pero a la de ya y tanto Navi que sí estoy segura de que conocéis porque ya se emite aquí en abierto gracias a Antena 3 hace algún tiempo y que bueno, que teníamos la continuidad de algunas estupendas series como The Good Wife pero que parecía que empezaba a caer un poquito en declive ese estupendo o esos estupendos años que llevábamos de drama televisivo entendiendo el drama como el formato largo de la televisión de hecho ahora parece que vuelve a haber un revival de la comedia del formato sitcom este año, la verdad también habíamos tenido algunos productos interesantes como Boss o Homeland que además los tenéis disponibles en Canal Plus o también en vuestro torrent más cercano pero también entiendo que no son productos para todos los públicos y desde luego habíamos tenido Black Mirror que bueno, sin ser una serie porque es una miniserie al estilo británico sin duda también fue un grandísimo estreno pero ya os digo, a mí y dentro de mi configuración televisiva es más, me pareció un estreno maravilloso aunque yo quiero ser muy sincera con vosotros es más, no es un producto perfecto y realmente está lejos de serlo ahora bien, si te gusta el musical lo tienes que adorar esta era además una de las cosas que se comentaba en Twitter al principio de su estreno que había mucha gente que me decían bueno, no es necesario que seas musicalero de hecho yo no soy nada musicalero y me encanta la serie bueno, eso es porque es una serie que está muy bien hecha porque tiene unos números musicales más que decentes algunos números musicales verdaderamente espectaculares el problema está en que la concepción de un producto musical es mucho más compleja bueno, ahí tenéis el ejemplo de otras series musicales que se han venido sucediendo en el tiempo pero tal vez el caso más conocido o que haya conseguido un mayor éxito sin duda ha sido Glee Glee empezó con muy buena configuración muy buen pie pero a lo largo de los tiempos pues ya prácticamente no tenía mucha justificación alguna de los números que hacían y eso para mí ha hecho que la serie perdiera mucho de hecho ya hace mucho que me desenganche la última temporada no la vi y la última también la dejé sin ver porque un musical tiene sus cosas y eso también lo vemos en este musical concebido por Teresa Rebeck para Smash partimos de la base de que la gente se pone a cantar y a bailar de repente claro, en el caso de Smash tienen la excusa perfecta puesto que están montando un musical entonces esos insertos están bastante más justificados sobre todo lo que se refiere a los números originales que están creando para el musical de Marilyn pero lo que hacen y esto se hace con objeto de intentar llegar a un público más amplio es intentar también un poco lo que hacía Glee meter músicas famosas, conocidas hemos escuchado canciones de Adele, de Cristina Aguilera clásicos del Soul de otros musicales incluso entonces esto es lo que hace que también otro tipo de espectador pueda sentirse más cerca de ese producto y es en este tipo de números en el que mete una canción con calzador en el que unas veces se hace mejor y otras veces se hace peor pero este sería el menor de los problemas y es algo a los que los musicaleros estamos acostumbrados otra cuestión que le puede chocar más el público tal vez es la sencillez con la que se resuelven algunas tramas que es lo que sucede en un musical en un musical tenemos a lo mejor 90, 120 minutos en los que además se incluyen 18, 20 canciones pues tampoco tenemos mucho espacio en los diálogos para darle demasiada profundidad a las tramas de ahí que en ocasiones algunas tramas se resuelvan de una manera un tanto chusquera y eso es así pero es que tenéis que pensar que esta serie no está hecha por creadores de televisión está hecha por creadores de musicales y eso también se ve en su concepción también quería comentaros un detalle que a mí me parece muy importante esta serie que ya os digo que yo os recomiendo encarecidamente y por eso hoy día del estreno en abierto os la recomiendo es que, bueno, se ha dicho mucho que esto era una producción de Steven Spielberg que para mí, porque una vez Steven Spielberg es un grandísimo director y productor de cine pero en televisión la verdad es que no estaba precisamente acertando y en este caso para mí sí ha acertado pero lo más curioso de esta idea es que él no es solo el productor sino que es el creador de la idea esto empieza con Steven Spielberg que se reunió en septiembre de 2009 con Bob Greenblatt y le habla sobre esta idea que él tenía de televisión en el que cada, si funciona cada temporada de esta serie televisiva se dedicaría a la creación de un nuevo musical y aquí está lo interesante si se ve que el musical puede tener cierto interés por parte del público que puede llegar a un escenario se llevaría a Broadway es decir, que puede ser que dentro de un año, de dos años o de cinco o de seis porque los musicales tardan mucho tiempo en salir a escena desde que se inician pudiéramos estar viendo Bomsel o como finalmente se llamara porque Bomsel es el nombre que le dan en la serial musical pero este musical sobre Marilyn que están creando y que verdaderamente tiene unas canciones y unas coreografías que ojalá pudiéramos ver de verdad en un escenario y eso sí que me pareció una genialidad tanto creativa como empresarial por parte de Spielberg que concibe ya esa concepción transmedia que estamos viendo ahora en muchas narrativas que es ir pasando de un lado a otro y lo que él ha hecho ha sido verdaderamente crear un producto para televisión que puede tener un amplísimo desarrollo también en los escenarios de Broadway con lo cual y por eso yo creo que es más es un producto muy a tener en cuenta que yo creo que no debéis perderos podríamos hablar de si merece la pena verlo en versión original o versión doblada yo creo que cada una tiene sus ventajas evidentemente lo mejor de la versión original es el matiz por supuesto de las voces pero también de los acentos teniendo en cuenta que el director es británico en este caso pero bueno yo entiendo que para mucha gente también verla doblada es una manera más sencilla verla y las canciones sí que están subtituladas así que no os tenéis que perder nada por eso os digo que os recuerdo que esta noche en Divinity vais a tener a las diez y media de la noche este estreno de Smash donde bueno no hemos hablado mucho del casting pero está Debra Messing que la conocéis de Willie Grace Brian Dursey James Jack Tavenport Catherine McPhee que es una de las aspirantes a a a Marilyn que bueno no os voy a decir cuál de las dos aspirantes me gusta a mí más pero sí deciros que Catherine McPhee es una cantante no recuerdo si de American Idol el factor X o una cuestión de estas o sea que ella venía de un talent show la otra actriz de la que me vais a perdonar a ver si lo encuentro por aquí pero ahora mismo no recuerdo el nombre que hace de Ivy Link la Marilyn Rubia en este caso sí procede del mundo del musical de hecho fue durante mucho tiempo la linda del musical Wicked aunque también había hecho ya alguna aparición en televisión y desde luego se le notan muchísimo las tablas a la hora de realizar los números coreográficos de hecho se ve que a Catherine McPhee le dan esos números más sencillitos en los que son más de cantar porque las dos tienen estupendas voces pero los grandes números musicales lógicamente se los dan al personaje de Ivy Link que es la que realmente está preparada y como también se comenta en la serie que es decir en ambos casos Catherine McPhee es una principiante llegada de un pueblo y Ivy Link pues es la que ya lleva mucho tiempo partiéndose los tobillos por los escenarios de Broadway por eso yo quería recomendaros esta serie que os vuelvo para que no se os olvide en el canal Divinity a las 10 y media de la noche no obstante como sé que este no será del agrado de todos bueno deciros que bueno muchos no llegaréis a tiempo esta recomendación pero que a las 12 del mediodía de hoy son ahora mismo las 11 y 10 de la mañana o sea dentro de menos de una hora en la sexta te voy a poner cabaret del grandísimo Bob Fox si os gustan los musicales así que ahí tenéis una estupenda opción y que bueno para esta noche pues también tenéis cositas muy interesantes que no os gustan bueno tendréis los trospidos esta noche que nos reiremos mucho comentándolos por Twitter otro día hablaremos de ese tema de cómo ese nuevo consumo de televisión un poco esquizofrénico con las pantallas hablando y viéndolo está cambiando un poco la configuración y hablaremos y hablaremos de qué tipo de productos se prestan a ese consumo distraído por decirlo o como comentaba ayer la la chica de la tele Susan Aracete ese consumo que necesita atención exclusiva como en mi caso desde luego podría ser cualquier serie de Aaron Sorkin como comentaba espero que os haya gustado esto hemos cambiado un poquito de tema pero yo pienso que también es interesante ir viendo entre otras cosas porque los estreños los estreños digo debe salir pensando en truños los truños de este año en cuanto a estrenos televisivos están siendo un horror tanto es así que no sé qué voy a poner en clase voy a tener que tirar años anteriores probablemente pero bueno como sabéis seguiremos hablando de televisión de comunicación de social tv y de todas estas cuestiones hasta entonces hasta que nos volvamos a ver y espero que sea prontito al ser posible mañana muchas gracias por todo y hasta la próxima